Estoy siendo, estoy siendo, estoy siendo Estoy siendo, estoy siendo Hoy en 0-1, ¿no te consigo a todos? ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! ¡Estoy en el destorno, por favor! ¡Me van a ver el raide! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Quién? ¿Quién dijo? Uy, está rastreando, ¿no? Ahí entró, ahí entró, aún no me votan, ¿no? ¡Cállate! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Quién dijo? Mierda y ya estamos a nivel 0, ¿eh? ¿Vos sigues a nivel 0? ¿Seguro me cuantos años tenés? Porque voy a hacer un chiste un poco adulto, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Te quería agarrar, puerco! ¡Cerdo! ¡Depravado! Ok, te voy a hacer una pregunta, Cheo. ¿Cuántos años crees que tengo? ¿18? ¿Y por qué estás tan nervioso? ¿Y por qué sudas tanto? ¿Y por qué te ves tan... No, 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 espera. No, no es lo que piensas. Esto es un gran malentendido. Debes creerme, yo... Un poco más. ¿20? Sí, justo. Me sirve, me sirve. También quiero vivir ese hermoso sueño, TomPool. ¿Me sirve entonces? Ah, que bien me estás siguiendo. ¡Cuevita, cuevita, cuevita! ¡No, Craig! ¡Cuevita, cuevita! ¡Ahora, ahora! ¡Viene, viene, viene! ¡Aquí! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Me mando a la verga! ¡Mejor mi school cierro el pantalón y voy a la cu... ¡Hspace! El púo el cierro del pantalón y voy en la cu... No te acosigo a todos Buenísima Se escapó Ahí está Por un demonio lo que faltaba Que pendejo Que pendejo Esta pena mejoraba Tan pequeño Si claro Si Si Olé Oh No me mandíme El colectivo El colectivo Es un demente El colectivo No Yo te ayudara pero no te No No Bueno, yo si lo hace lo intenté Está bien No 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 Cinco minutos Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos Yo no quiero chikungunia No puedo bajar para allá hasta ahí todavía Ahí te va a escuchar Ya lo distraigo, ya lo distraigo, ahi no Hay llave, aprovechen de poner llave Yo voy a la de Adiós, idiotas Uy, adiós No, se rume ¿Te puede salvar? No, ya se ha nivel 3 No, no me deja Ah, sí me deja polita, 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 polita Me acabo Ah, lo vi Va, 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 va Todo al reviento que está llorando mucho EN TU CARA EN TU CARA J Saya Buah loco, ¿Dónde está el pibe? Bebé Una reward para nada sospechoso Jiji Jiji Jajiji Yo voy a ponerla ahí, la pongo, la pongo, ponle, 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 ahí está, muchas gracias, cuanta amabilidad, necesitas ayuda, necesitas, no están dulce, ahí voy a ponerla, yo también, mira cómo va, vamos, 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 colocar, no ponerla, ok, vamos, sí, 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 Nosotros la ponemos tranquilamente, ¿Quién? ¿Tú? Aquí la coloqué, ahorita, aquí, estamos con esferas ahí de esferas, ya no la juntan las esferas, muchachos, le vamos a pegar bien a piña el serio, ¿Qué? ¿Ah no? ¿Ah no? Ah no, chicos, yo no quiero Yo creo que lo podemos matar entre todos, vamos a quedarle bien a piña, está con la Divina, vamos a ayudarla, Divina, quiere ayuda, mira, ayuda a domicilio Lo que sea por esos ojitos amarillos, no, mentira Dale, dale Puta, qué rico, eh Ahora te voy a salvar, Divina, mira, déjala, mira, huya, huya, huya Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo, jajaja Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo Usted no aprende, ¿verdad? ¿El nombre de Guina me queda? ¿A dónde viene a ver? space, ya hiciste ese ataque, no puedes hacerlo de nuevo NUBA DEJA DE DECIR TONTERIAS Tres, juntas, juntas las esferas Lo, no están bien aquí Tenemos seis, falta unta, falta unta, no, no la tiene el raider No, no... De hecho hay una por aquí. Ah, no. Como me pego. Si yo estaba atrás del pilar. No se lo va a chupar. Toma, toma, toma. Buscala, espera, rápido, rápido. bueno por lo menos salve a la divina está bien ahora muchos ganan la partida creo que no tiene esfera no rosalina salga de aquí los alineados como dice el pluma usted la hace mucho pero que no tiene esfera no no tiene esfera dónde está la esfera no no tiene oye y esa turbina vamos a ver tenemos un pelito corte bote corte con las dos ay no dónde está dónde está listo ah puede ser no no lo maté no 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 lo maté no, no lo maté no lo maté no lo maté quien lo mató no fue como soy a morir es y divina mente no a Eeeh, si viene el de Dama a ver quién se lo le ponga, a ver cómo se suelta el suave.